Para nosotros es un gusto saludarles a través de este medio, estamos desde casa, por la situación que prevalece, ya saben, por la pandemia, y tengo el honor de estar con la doctora Cristina Gómez, ella es historiadora, es profesora investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de amplia trayectoria y reconocido prestigio. Por su trabajo en la investigación histórica y sobre todo de este periodo de México, México independiente, y en esta ocasión vamos a comentar, ella especialmente nos va a dar su punto de vista sobre la trascendencia histórica de la proclamación llamado Plan de Iguala. Entonces, para nosotros, digamos, es el pacto fundacional. Ahora sí, estamos hablando de independencia, no de la lucha de independencia que inician en 10, que estuvo a punto de perder el ser en el camino. Entonces, ahora tenemos, ahora sí, el bicentenario, la consumación de la independencia en un momento muy particular. Y pues, en este caso, doctora, muchas gracias por aceptar estar con nosotros y con nuestro público del Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora. Y pues, entonces, les cedo el uso de la palabra y gusto que estemos compartiendo este momento justamente que mañana celebramos en grande uno de los primeros acontecimientos de celebración para la historia de México, para la consolidación de nuestro país. Y por eso me da mucho gusto que esté usted, precisamente, sea usted quien esté con nosotros. Adelante, doctora. Pues, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Lo agradezco muchísimo esta oportunidad de poder platicar sobre lo que estamos conmemorando. Gracias, doctora. Gracias, doctora. En segundo lugar, a la mayoría de los militares del ejército realista que combatieron, obviamente, a los insurgentes y que en 21 se van a sumar al plan de Iguala. Y en tercer lugar, a las llamadas oligarquías criollas que son los propietarios de grandes haciendas de la minería y del comercio, grandes comerciantes. Ellos van a llegar a los insurgentes. Ellos van a llegar a la conclusión en 1820-21 de que hay que zafarse de la metrópoli española y construir un nuevo país. Y por supuesto, los insurgentes también, que ellos ya estaban básicamente derrotados. Muchos líderes insurgentes estaban en la cárcel, otros se habían indultado y otros tantos, menos, pero importantes, estaban todavía defendiendo al gobierno insurgentes, representando al gobierno insurgente, formado básicamente en 1814 en el congreso que se hizo en Chilpancingo, en 13, en el año de 13. Y ellos ahora van a representar ese gobierno y van a mantener una tropa armada y actuante en la Sierra Madre del Sur, en lo que hoy es el estado de Guerrero. Justamente se llama en el siglo XIX, en 1949 se crea este estado, justamente porque en una población de él, en Tixtla, había nacido Vicente Guerrero. Que era el jefe de esta tropa y el jefe del gobierno insurgente en 1820-21. Entonces, todas estas fuerzas se aliaron en un pacto político para consumar la independencia. Aquí la pregunta, que es lo que los historiadores deberíamos de explicar, es qué es lo que sucede en 1820 para que estos grupos que se habían opuesto antes a la independencia, ahora decidan pues que es el momento de consumar esa independencia. ¿Qué fue lo que pasó? Eso es lo que tenemos que contestar. Yo hoy voy a contestar, porque es muy largo la respuesta, ¿no? Para que nuestros, los que nos están escuchando, nuestro amable auditorio no se aburra. Voy a contestarlo en función exclusivamente de la iglesia, puesto que fue pilar fundamental para consumar la independencia. Primero que nada, hay que explicar que en 1820 sucedió, se abre una coyuntura política muy favorable para lograr la independencia de la Nueva España y de otras colonias de España en América. ¿Cuál es esa coyuntura? En enero de ese año, 1820, en el sur de Sevilla, las tropas que estaban ahí acantonadas para embarcarse, para venir a combatir a los insurgentes en América, sobre todo estas iban a estar destinadas a América del Sur, se levantaron en armas en los militares, se levantan en armas para luchar por imponer nuevamente el régimen de monarquía constitucional en todo el imperio que Fernando VII había disuelto cuando en 1814, ya liberado de Napoleón Bonaparte, llega a territorio peninsular y lo primero que hace es abolir el régimen constitucional establecido desde 1812 en España con la constitución promulgada en ese año en Cádiz, impone la monarquía absoluta. Entonces, esta revuelta de estos militares españoles triunfa y en Madrid, en marzo de 1820, logran que Fernando VII jure nuevamente la constitución de XII e imponga el régimen de monarquía constitucional. Entonces, la división de poderes, donde Fernando VII ocupaba el poder ejecutivo, pero el poder legislativo lo ocupan los diputados, que organizados en una asamblea que se llama Cortes, que nosotros le damos el nombre de Congreso, o de Cámara ahora de Diputados, ¿no? Pero en ese momento, señor Van Cortes, se establece el poder legislativo que va a emitir leyes y decretos, que son las funciones que tiene, y el poder judicial. Esa es la monarquía constitucional. Cuando aquí en la Nueva España se jura este modelo, porque tienen que jurarlo todas las colonias españolas, aquí se jura el 30 de mayo de 1820, y a partir de ese momento se desarrolla lo que un historiador del liberalismo denominó una euforia constitucional. Me refiero a Reyes Heróis, a Jesús Reyes Heróis. ¿Por qué se desarrolla una euforia constitucional? Porque ahora sí la Constitución de XII se va a aplicar, y sobre todo se va a aplicar en la Nueva España, el artículo referente a la libertad de imprenta, a la libertad de expresión, que siempre estuvo conculcada en la Nueva España, a pesar de estar vigente la monarquía constitucional de 1812 a 14. Y entonces esto provoca un gran debate. Por todas partes salen las imprentas, se editan papeles, periódicos, folletos, etc., tanto en Puebla, en Guadalajara, en la Ciudad de México, y hay un gran debate. Y la gran pregunta es en ese momento, ¿por qué nos conviene vivir en una monarquía constitucional? Esto no se había hecho antes, cuando estuvo vigente en 1812 este régimen en la Nueva España y esta Constitución, porque estaba la lucha insurgente muy fuerte, ¿no? Era el esplendor de la lucha insurgente cuando estuvo dirigida por Morelos. Entonces realmente no causó este régimen constitucional ninguna discusión, ninguna, porque pues estaba la guerra, la revolución muy fuerte. Pero ahorita ya no es ese el mismo escenario. Ahorita solamente está Guerrero en el sur con su tropa. Y entonces la gente discute, ¿qué de bueno trae para los no hispanos vivir en una monarquía constitucional? ¿Qué de bueno nos trae la propia Constitución? Paralelamente a esto, es que las libertades son muy importantes, aquí lo tenemos que subrayar. Cuando la gente ya libremente, pues ya no hay Inquisición, la vuelven a expulsar la Inquisición. En 1820, cuando se restablece este nuevo régimen de monarquía constitucional. Al mismo tiempo, para que se establezca este régimen de monarquía constitucional y se aplique la Constitución, se convoca a elecciones. Imagínense, ahora sí se puede hacer elecciones en todas partes, porque antes, en 1213, cuando se hicieron elecciones para ayuntamientos, como muchos territorios estaban ocupados por los insurgentes y otros amenazados, pues se hicieron elecciones muy rápidas o no se hicieron. Ahora sí se hace. Se hacen las elecciones para nombrar a los integrantes de los ayuntamientos. Y entonces esto causa agitación, organización, todo este ambiente. Y luego también se convoca a organizar, a elegir a las diputaciones provinciales. Las diputaciones provinciales eran los gobiernos de las provincias, que estaban autorizados por la misma Constitución de Cádiz, pero que en el caso de la Nueva España, cuando se convoca a integrarlas, se conculca a muchas provincias el derecho de gozar con su propia Constitución. Por ejemplo, el ejemplo más escandaloso de estas diputaciones. Se forma una diputación llamada Nueva España, cuya sede es la Ciudad de México, que integrarán un diputado de la provincia de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Tlaxcala y el Corregimiento de Querétaro. Cada uno de ellos debería de nombrar un diputado para que viniera a México a establecer la diputación provincial. Con eso se les conculcaba a estas provincias tan importantes, tan grandes, tan económicamente relevantes, el derecho a gozar de su autonomía regional. Y entonces, como no se les permitió, esto lleva, esto lleva, entre otros factores, a esas oligarquías, a decir, con la Constitución y con el régimen de monarquía español, no podemos lograr nuestra autonomía. Así que mejor rompemos con España, entre otros factores. Pero este es un factor muy importante. El otro factor que tiene que ver con la iglesia es que las cortes españolas, que se restablecen en el mes de julio de 1820, empiezan a tomar una serie de acuerdos, de decretos y de leyes para que afectan los fueros, riqueza y privilegios de la iglesia. Esta política tampoco era nueva. Esta política se había suspendido, pero se había iniciado con Carlos IV en 1780 y tantos, fíjense, varios años atrás, que dictó una serie de medidas en contra de la iglesia para afectar justamente la relevancia que tenía este cuerpo y sobre todo la parte, el ramo regular, los conventos, las órdenes religiosas, etc. Entonces también les afectó los intereses materiales un poco y el fuero. Se limitó el fuero eclesiástico, porque antes, cuando un eclesiástico cometía un delito, era juzgado exclusivamente por su cuerpo, por los jueces de la iglesia. Y eso llevaba a que muchos sacerdotes asesinos salieran impunes de un asesinato. Y entonces se limita el fuero. Ya Carlos III lo hace y introduce que también la autoridad civil, la del rey, viera estos casos para juzgar a los eclesiásticos. Todas estas medidas que se desarrollan entre el gobierno de Carlos III y su hijo, Carlos IV, se van a suspender cuando viene lo que los españoles llaman su revolución de independencia, cuando los franceses ocupan el territorio y ponen al hermano de Napoleón como emperador, a José Bonaparte en 1808, emperador de todo el imperio, le llaman los españoles su guerra de independencia. Y cuando viene, paralelamente, las guerras nuestras de la América Latina en contra de España, por lograr nuestras independencias. Entonces, debido a estas dos guerras, pues ya los gobiernos que se van a establecer defendiendo los intereses de Fernando VII, como son las cortes en Cádiz, la regencia, no van a continuar con la política de secularización. Porque la iglesia es su aliado, obviamente. No van a atacar a la iglesia, en lo más mínimo. Incluso, si nosotros revisamos la constitución de Cádiz, esto es lo que los historiadores luego confunden un poco. La constitución de Cádiz no tiene ningún elemento anti-eclesiástico. Ningún. Ni tampoco hubo ninguna medida en contra de la iglesia en esos años. Se conserva la religión católica como única, sin tolerancia a ninguna otra. Sí se disuelve la inquisición en 1813, pero en los hechos, la inquisición española, el Tribunal de Madrid se había disuelto porque algunos inquisidores habían apoyado a José Bonaparte y otros a las cortes. Entonces, en España, de hecho, se disolvió el tribunal. En la Nueva España, no. Este siguió funcionando, pero este tribunal no era de la iglesia. Este tribunal era de los reyes. Los reyes lo crearon. Los reyes católicos. Entonces, lo suspenden las cortes porque consideraban que las funciones de la inquisición eran incompatibles con la constitución, sobre todo con el poder judicial que se establece en la constitución de Cádiz, en la división de poderes. Entonces, son las cortes de Madrid en 1820, donde ya no hay guerra contra los franceses y donde la guerra insurgente en América, pues, está hasta cierto punto controlada, cuando retoman esta política de secularización de la iglesia, separar a la iglesia del Estado y afectar sus fueros. Y entonces ya se les quitó el fuero prácticamente a los eclesiásticos. Y bueno, los decretos son tremendos. Los decretos de las cortes de 1820. Les quitan a la iglesia toda la capacidad de concentrar dinero. Ya no pueden recibir dinero por donaciones testamentarias o por herencias o por capellanías que la gente les dejaba. Se cierran muchos conventos, etc. Y el fuero prácticamente se elimina. Entonces, en esas circunstancias, ¿cómo la iglesia se iba a quedar en el imperio español? Si les está afectando todos sus intereses, que son intereses históricos, no son intereses del momento. Desde que la iglesia católica llega a América, junto con los conquistadores españoles, va teniendo estos fueros, estos privilegios, y se va a hacer de esta riqueza material, económica, que ahora le están afectando. Entonces, empieza a haber una serie de conspiraciones. Y a partir de septiembre, ya la gente no, esa euforia constitucional, se queda atrás. Ya vieron que con la constitución de Cádiz, las oligarquías no logran tener sus autonomías, ¿no? Y la iglesia, pues, está preocupadísima porque estos decretos del Congreso, pues, les afectan. Entonces, empieza la conspiración. Como la conspiración para crear un plan independentista por estos sectores. Ahora, como todas las conspiraciones, eso lo tenemos que entender los historiadores. Yo creo que el público lo entiende más que los historiadores. Como todas las conspiraciones, no dejan huella. No dejan, y menos en los documentos nuestros, en el archivo que ustedes tienen, no, tampoco. Porque es justamente una conspiración. Entonces, todo se hace verbalmente, ¿no? Y claro, no había grabaciones en esa época, ¿no? Pues, obviamente. Entonces, empiezan a conspirar, ¿en dónde? Aquí, en la Ciudad de México. Porque aquí están los centros. Los que conspiran son los jefes, ¿no? El obispo de Puebla seguramente viene. Puebla no está lejos. El obispo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez Martínez, se convierte prácticamente en los hechos, en el jefe de la iglesia, Novo Hispano. Y él encabeza, junto con Matías Montiagudo, un eclesiástico que está en el templo de la profesa, aquí en la Ciudad de México, que había sido un templo jesuita, pero los jesuitas, pues, ya habían sido doblemente expulsados, primero en 67 y luego en el 20, pues, van a expulsar las cortes también, ¿no? De 20, este señor empieza con Pérez a conspirar. Entonces, citan justamente a estos grandes comerciantes, ¿no? A lo que le llamamos las oligarquías, los dueños de los capitales del dinero, ¿no? Y incluso se dice que en esa conspiración, el virrey Apodaca estaba comprometido y estaba conforme con esa conspiración, ¿no? Entonces, cada sector tenía sus propias razones para en ese momento lograr la ruptura con España y empezar un país libre y soberano. ¿Qué pasa con los militares? Pasa una cosa parecida, también los militares. Les estaban afectando el fuero, ya la composición del ejército. Es un poco más complicado esto, pero ya había muchos criollos, ya estaban dominando los criollos y muchas ideas liberales, etcétera. Bueno, entonces, este grupo es el que tiene que elegir un militar, porque solamente un plan de esa naturaleza independentista lo puede sostener los militares. Obviamente. ¿Quién más lo puede sostener? Pero es un acuerdo político. Ahorita voy a explicar los términos de ese acuerdo político. Y entonces, cogen a Iturbide. ¿Por qué? Porque Iturbide había sido un prestigioso. Estaba castigado por San Cruel y, ahora sí que por Cruel y Sanguinario, pero tenía talento, obviamente. Se había crecido al lado de Calleja, un militar que derrotó a los insurgentes de la época de Morelos, militarmente, ¿no? Entonces, tenía experiencia, estaba castigado, pero estaba en la Ciudad de México. Él estaba aquí. Y entonces lo eligen. Y entonces, parte del plan era que a Iturbide lo nombraran comandante de la comandancia más importante del ejército realista en ese momento, que era la comandancia, así se llamaba, del sur y rumbo de Acapulco. Porque esa comandancia que estaba en Teololapan era la encargada de derrotar y de combatir al grupo de guerrero que estaba levantado en armas, ¿sí? Entonces, por eso era la más importante. Nombra a Podaca, nombra a Iturbide, comandante, en noviembre de 1820. Él ya tiene, básicamente, el plan de Iguala en su bolsillo cuando llega a Teololapan. Él cambia la comandancia a Iguala. No le gusta a Teololapan. Él la cambia a Iguala, por eso está en Iguala, donde promulga el plan. Y entonces... Y entonces... Lo primero que hace cuando llega Iturbide es comunicarse con Guerrero. Ahí sí está documentado. Hay cartas. Hay cartas. Y le dice... Yo soy comandante, como usted ya sabe, me acaban de nombrar. Yo le propongo que me entregue sus armas, ¿no? Que se indulte, que se ponga a mi disposición. Guerrero le contesta a Iturbide y le dice... Yo ya le dije a su antecesor, a Armijo, y a otro capitán, al capitán Moya, en agosto les había escrito, Guerrero, que imiten lo que hicieron en la península, lo que hizo Riego con su revolución que obligó a Fernando VII a imponer la monarquía constitucional. Ustedes hagan ese levantamiento, pero sin España, sin el rey, independientes. Se lo vuelve a decir a Iturbide. Por eso dice el maestro Lemoine, que encontró esas cartas y que muchos historiadores las omiten, ¿no? No las mencionan. Que fue Guerrero el que se le ocurrió el plan de Iguala. No, yo creo que a todos se les ocurrió que un militar podría, ¿no?, encabezar el plan. Eso era obvio, que no necesitabas... Era obvio que así podía ser. Nada más que Iturbide, Guerrero, lo dice explícitamente. Lo dijo a Moya, a Armijo, y a otros, a un padre piedra, que le manda el virrey a Podaca con el mismo propósito que se indulte. Entonces sigue insistiendo. Sigue insistiendo Iturbide para que Guerrero le ponga las armas. ¿Cuál era, en mi opinión? Esa es mi hipótesis. Corro el riesgo de que me digan que estoy equivocada, y es una hipótesis. No la he podido demostrar, y no sé si la logra algún día. Por lo que digo, que no quedan huellas en los archivos, ¿no? Lo que ellos querían, a Podaca, y todos los que habían conspirado y habían elaborado el plan, este independentista, querían, y sobre todo a Podaca, que era el virrey, y con Iturbide, querían que Guerrero, antes de que ellos promulgaran su plan independentista, depusiera las armas. Eso era lo que querían. No querían, porque como ellos iban a promulgar un plan independentista, levantado este grupo en armas por la independencia, querían que entregaran sus armas. Y eso se opuso rotundamente Guerrero. Y les dijo, yo entrego las armas. No, no les dijo yo entrego las armas. Yo me sumo al plan de usted, siempre y cuando su plan sea de independencia. Y usted será el jefe y yo seré su subordinado. Cuando ya no le quede, esta es mi hipótesis, cuando ya no le quede, pero bueno, está apoyada en algunas cartas indirectas entre Iturbide y otros militares realistas. Y entonces no le quedó más remedio a Iturbide y a Podaca y a los que conspiraban de decir, bueno, ni modo, que se meta al plan de Iguala, Guerrero. Y Guerrero se metió. Y yo creo que en ese sentido, no importa si se abrazaron en Acatempano, no se abrazaron. A lo mejor nunca se vieron personalmente en esos días. Lo que sí hay huella es que se mandaron emisarios. Se entrevistaron a través de emisarios. De eso sí hay huella. Y las cartas, desde luego, directas entre ellos. Lo que yo creo, que también es una hipótesis, es que sí modificó un poquito el plan de Iguala, Guerrero. Pero un poco. ¿Qué sentido pudo haber modificado? Esto no lo digo yo. Lo dicen muchos historiadores también. No solamente yo. En la parte de la proclama que tiene el plan de Iguala. Tiene una proclama en donde desarrolla básicamente el motivo de la unión. Y ahí los historiadores dicen, y yo creo que es correcto, que amplía, desglosa la unión entre europeos, que son los españoles peninsulares, los que llegaron obviamente de la península y que tienen los cargos más altos en el gobierno civil, militar, eclesiástico, etcétera. Y los americanos. Y la parte de los americanos es donde la desglosa. Y entonces pone indios, castas, los descendientes de africanos, etcétera, que son las castas. Yo creo que sí. Los historiadores que afirman esto, yo creo que tienen razón. Pero yo creo que también modificó otro artículo del plan de Iguala. Y ese tiene que ver, el plan de Iguala tiene cuatro artículos que se refieren al nuevo ejército que se va a formar y que va a sostener el plan y el gobierno que surja de ese plan. Y entonces yo creo que ahí la modificación es justamente para que ellos dignamente nunca entregaron las armas, se sumaron a un nuevo ejército y les reconocieron los grados que ya habían tenido en los grados militares en el ejército insurgente. Yo creo que esa fue la negociación que hizo y quizá otro artículo del plan de Iguala en donde se establece que todos los habitantes de la Nueva España serán considerados ciudadanos porque en la Constitución de Cádiz no era así. No, no era así. A las castas se les quitaba este derecho y también a muchos indios, porque había una serie de condiciones que los indios no podían cumplir fácilmente. No solamente eran las castas. Y entonces yo creo que, pero esto sí está muy complicado poderlo demostrar. Por eso lo digo sinceramente, es una hipótesis mía. Pero el artículo 14 del plan de Iguala lleva el sello de la participación de la iglesia en su diseño. Que dice que se conservan los fueros, riqueza y privilegios de la iglesia. Ahí está la firma. Y después este plan de Iguala, que es un acuerdo político, eso es lo que tenemos que entender. de todos los sectores, aquellos que se habían opuesto, y de los insurgentes que ellos empezaron desde 1810 esta lucha. Y ahora lo que quedaba era justamente decirle a los otros jefes menores, militares, de otras iglesias, obispos, que ellos estaban dirigiendo este plan. Y eso es lo que hizo Iturbide. Les escribió a los militares, les explicó, y se fueron sumando, sumando. Hubo pequeñas batallas, pero pequeñas en realidad, ¿no? Porque fue un acuerdo político, eso es lo que tenemos que entender. Y luego, cuando llegó Donoju, que las cortes habían mandado para sustituir a Podaca como virrey, jefe político superior, que se llamaba ese cargo, pues a Podaca se entera del plan de Iguala, lo acepta, le escribe Iturbide, que se encontraba en Puebla con el obispo Pérez, ¿no? Para que se entrevisten en Córdoba, y firman unos tratados en donde Donoju, pues está de acuerdo con lo que se establece en el plan de Iguala. Y lo más importante de esos tratados es que ordena Donoju a Novella, que era el jefe de la plaza de la Ciudad de México, que era la única que no había capitulado en ese momento a que le entregue las armas al ejército trigarante. Esa es la trascendencia que tiene el plan de los tratados de Córdoba. Realmente no tiene mucha. Yo no sé por qué el presidente López Obrador lo incluye ahora como un aparte de los festejos. No tiene el nivel del plan de Iguala. En realidad, el único mérito es ese que les acabo de decir, que gracias a esa firma, entonces Novella ya entrega en la Ciudad de México al ejército trigarante. España nunca reconoce ese documento, obviamente. Y lo más importante, lo voy a explicar aquí. ¿Qué garantizaba el plan de Iguala? El plan de Iguala se hizo con tres garantías. Por eso, su ejército, el que va a sostener el gobierno que salga del plan de Iguala y la lucha por la independencia del plan de Iguala, tiene tres garantías. Son las garantías que le dan a la gente para sumarse y quedaron en nuestra bandera nacional porque esa bandera se confeccionó en Iguala. Ahí un sastre de Iguala la hizo y entonces el primer garantía que dice el plan de Iguala y que quedó en la bandera es la independencia. Este es un plan de independencia. La segunda garantía es la religión católica como única, sin tolerancia a ninguna otra. Aquí la pregunta que yo me hago es ¿por qué tenía que ser una garantía cuando ningún sector, ningún movimiento, ningún individuo objetaba la intolerancia religiosa en ese momento? La constitución de Cádiz la tenía. La constitución de Apatzingán la tuvo. ¿Por qué? ¿Por qué ponerlo como garantía? Yo tengo una respuesta. La respuesta tiene que ver con Pérez y con la iglesia. Porque en los discursos que ellos dieron después de promulgado el plan de Iguala y cuando ya se van sumando poco a poco a este plan, ellos le explican a la población que abrazaron que abrazaron la causa independentista de este plan porque España y las cortes estaban afectando sus intereses, sus privilegios de la iglesia y eso significaba afectar la religión católica. De tal manera, decía el obispo de Puebla, que un día dejará de existir la religión católica. Entonces identificaban iglesia como institución con toda la materialidad que tiene la iglesia, riqueza, fueros, sus integrantes con el dogma religioso. Eso yo creo que hasta la fecha se sigue haciendo en nuestro país, en mi opinión. Entonces por eso la pusieron ahí. Porque en realidad no era la religión la que estaban defendiendo. Lo que estaban defendiendo es que la iglesia continuara gozando de sus fueros, de sus privilegios y de su riqueza. Y la tercera garantía era la unión. La unión entre, ya lo expliqué, ¿no? Entre españoles peninsulares que eran los que gobernaban obviamente, ¿no? Y todos los demás que ya desglosan en la proclama y que incluye a todos los nacidos aquí. Finalmente, esto es lo que dice, esta es la esencia del plan de igual. Después, cuando el ejército trigarante finalmente entra a la Ciudad de México el 27 de septiembre, desfila, ¿no? Ahí en nuestros, lo que hoy le llamamos el centro histórico y ahí están los insurgentes. No encabezan el desfile. Ellos no eran jefes. Guerrero lo dijo, yo soy su subordinado. ¿No? Y entonces, al día siguiente, se firma el acta de independencia. ¿Quién encabeza el acta de independencia? ¿Quién encabeza en las firmas del acta de independencia? Por una parte, Iturbide, como presidente de la regencia, que era el poder ejecutivo integrado por cinco individuos, que iba a estar mientras llegaba Fernando VII o sus hermanos, como decía el plan de Iguala, para la corona del Imperio Mexicano. Él afirma. Y en segundo lugar, el obispo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez Martínez, como presidente de la Junta Gubernativa Provisional, que era una instancia de treinta y tantos individuos que iban a hacer las funciones del poder legislativo mientras no se convocara al Congreso. Entonces, de esta manera, me parece elocuente que Mitra y Sable sella la independencia, la Iglesia y los militares, a través de Iturbide y de Pérez. Cuando muere el ocho de octubre de ese año de veinte, realmente estuvo muy poco tiempo en la Nueva España o Don Ojú, Pérez decide renunciar a la Junta Gubernativa y entra a la Regencia junto con Iturbide y otro eclesiástico que es gobernador de la Mitra de Valladolid, de la Bárcena y decide la Regencia que el patronato ha cesado. El patronato era la relación, era lo que reglamentaba la relación Iglesia-Estado Iglesia-Corona Española. Y entonces ellos decidieron que ya no había patronato porque a través de esta relación, de esta doctrina, porque era una doctrina jurídica, la Corona Española reglamentó casi todos los asuntos temporales de la Iglesia y ellos querían zafarse de esa reglamentación y entonces aprovechan la independencia para zafarse de la España liberal, la que les estaba atacando sus fueros y sus privilegios y también para terminar con el patronato mediante el cual la Corona Española había legalmente reglamentado todo el asunto temporal, como lo estaban haciendo las cortes de madre al secularizar con estas medidas que ya mencioné antes. Entonces, para la Iglesia era redondo el triunfo, en mi opinión, ¿no? La relación del patronato fue muy fuerte porque se acordó que para que se restableciera la relación Iglesia-Estado tenía el Papa que firmara un concordato con el nuevo gobierno mexicano. Como el Imperio de Iturbide duró muy poco, año y medio, no fue posible firmar nada con el Papa, obviamente, por parte de ellos. Y cuando vino la República en el 24, la República quería ejercer el patronato y así se la pasaron discutiendo hasta que en el 33, el Congreso del 33 ejerce el patronato y se levanta una guerra que destituye a Gómez Farías y a Santana y al Congreso. Fíjense nada más como estos asuntos tan importantes con la consumación de la independencia conforman esta parte conservadora de nuestro México posindependiente. Finalmente tuvo que venir otra guerra civil, ¿no? La guerra de los tres años y luego la llamada guerra de reforma cuando Juárez en Veracruz continúa y radicaliza lo que habían hecho las cortes de Madrid en 20 y separa la Iglesia del Estado y declara la libertad de cultos. Es todo. El proceso completo. Sí, doctora, me gustaría comentarles que recién le acaban de publicar un libro que lleva por título El alto clero poblano y la revolución de independencia por parte del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados que en realidad en este caso usted nos ha comentado parte de esta investigación en este momento pero y que sabemos que además son procesos muy complicados complejos porque no podemos separar cuando hablamos del clero había que ver que el clero está compuesto de una diversidad interesantísima y que una parte del clero fueron líderes insurgentes no solamente conocemos a tres más conocidos más conocidos Matamoros Hidalgo Morelos pero hay hay curas de pueblo que también se levantaron en armas Dorislar tenía registrados como 200 curas de pueblo y una cosa es el alto clero y que en este caso es una usted me ha comentado que es una estrategia necesario para Iturbide contar con el apoyo del clero y por eso la garantía de la religión pero también en el caso No, no, es que no no, es que yo no lo veo así Samuel y si quiero aclararte no es un es al revés no es una estrategia de Iturbide no es al revés Iturbide no es más que una pieza de este plan él no es el autor intelectual el autor intelectual no es él él no tenía la fuerza para hacerlo él lo va a ejecutar porque es militar y porque lo escogen a él y mira y la verdad porque se pregunto la coyuntura mandé porque él ya estaba retirado a la vida privada no, no estaba estaba castigado no, no estaba retirado estaba castigado por cruel insanguinario él era comandante de la comandancia de Guanajuato lo castigaron porque mataba mucha gente porque tenía muchos problemas se robaba mucho dinero etcétera etcétera y porque secuestraba mujeres para que se entregaran los cabecillos por ejemplo pero mira quiero yo insistir en una cosa muy importante que tú acabas de decir porque son mitos no son mitos que vamos son verdaderos mitos no los mitos que dicen otros historiadores no el problema es la presencia de eclesiásticos en la revolución insurgente bueno de la nueva España de la nueva España que es una característica que tiene esta revolución no tienen las otras revoluciones de la América del Sur ¿no? bueno pero aquí quiero hacer varias aclaraciones uno lo que distingue lo importante no es el número de eclesiásticos insurgentes Nancy Farris una historiadora hace muchos años hizo una nómina de los curas rebeldes y ella llegó a la conclusión que solamente el 7% del total de de religiosos del clero regular fueron insurgentes 7% y de los curas seculares ¿no? los de parroquias solamente el 5% fueron insurgentes lo cual te indica con estas cifras que el apoyo del bajo clero a la insurgencia de manera abierta no fue mucho no fue mucho ahora aquí lo interesante es que ese liderazgo ¿no? o sea dos líderes muy importantes como fue el Hidalgo y luego Morelos como ellos dirigieron ¿no? en su momento a la revolución porque hubo otros ciertamente Samuel citó a Matamoros yo puedo completar con Sixto Verduzco que fue que era sacerdote también hay otro también que es este que es el Padre Cos en fin gentes que llegaron a tener niveles importantes ¿no? claro no el liderazgo de Morelos y de Hidalgo pero sí pero eran pocos en realidad no eran tantos se notan mucho y la Iglesia Católica ¿qué dice? por eso esos sí son mitos es que el Padre de la Patria es no es es de la Iglesia Católica ¿fue la Iglesia la que hizo la revolución? no 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 fue la Iglesia fue la Iglesia la que se opuso a la insurgencia y fue la Iglesia la que consumó como una fuerza fundamental si la Iglesia no se hubiera sumado no hubiera encabezado no hubiera conspirado con todas las otras fuerzas no hubiéramos tenido seguramente ese tipo de independencia tan rápido en 21 por toda la influencia que tenía la Iglesia en la sociedad si hubiéramos tenido independencia claro algún día no obviamente pero aquí la pregunta es ¿por qué lo hizo la Iglesia? y la respuesta es la que acabo de dar porque y eso está documentadísimo hablando del libro que amablemente me reeditó es una versión corregida y aumentada de mi libro que se llama cuyo título es el que amablemente citaste Samuel el alto clero poblano y la revolución de independencia 1808 1821 cuya primera edición es de 1997 la segunda fue del 2008 la tercera del 2010 y esta del 2020 se hizo por parte de la cámara pero es una edición corregida y aumentada no es exactamente igual a las versiones anteriores pero sobre todo tiene un prólogo esta edición en donde yo hago un recuento de cuál es cuál ha sido el impacto de mi libro en la historiografía sobre la independencia que se ha escrito sobre este tema después de que se publicó mi libro hago un balance de eso y luego hago un balance de una historiografía que caracterizo como neoliberal ¿no? que considera que hay historias sin pueblos ni revoluciones que desafortunadamente es la que ha predominado en nuestra historiografía de la independencia y que nos ha hecho mucho daño entonces ahí discuto con ellos y esto es para mí muy importante porque yo considero que en estos años de en este año de conmemoración lo que tenemos que hacer es eso es reflexionar en la historia no hay verdades absolutas pero sí hay explicaciones históricas y es hora de de que veamos que Iturbide no fue el que hizo el plan Iturbide fue esto ya estaba superado lo que pasa es que esta corriente historiográfica ha luchado por poner incluso hoy en la cámara de diputados hay algunos historiadores que están ahí alrededor de ciertos diputados ¿no? que están organizando eventos de la conmemoración que quieren poner a Iturbide en letras de oro en el muro de honor este es el resultado de un proceso histórico Iturbide desde luego que tuvo mérito Iturbide instrumentó con los militares el plan de Iguala ¿no? eso no es cosa menor Iturbide fue el primer gobernante del México independiente duró año y medio nada más pues porque la gente él no tenía consenso él había surgido con este acuerdo él no correspondía a ningún grupo en realidad ¿no? porque el ejército trigarante que después se convierte en el ejército mexicano pues es muy heterogéneo tienen distintas formaciones distintos intereses y lo dejan solo prácticamente y no solamente eso la gente no quería la república ¿no? la república es un proyecto insurgente en el congreso de Chilpancingo en 13 lo expresan claramente en el 20 no había el consenso por la república pero el consenso vino muy pronto ¿no? porque el primer pacto del plan de Iguala se rompe cuando fracasa la monarquía constitucional con un golpe obviamente con un nuevo plan ¿no? el plan de Casamata se establece en la república ahí es el primer golpe a ese acuerdo tan endeble que hicieron en 21 así lo tenemos que ver no son ni buenos ni malos son procesos yo cuando digo que guerrero representa la lucha insurgente que nunca quiso entregar sus armas que prefirió pactar con los que habían sido sus enemigos pero que en ese momento querían la independencia a deponer las armas o a seguir luchando por su lado con la idea de entorpecer la conquista por la independencia seguramente cuando yo digo eso lo digo respaldada en documentos y algunos colegas míos de esta corriente neoliberal me acusan de ser de historia oficial de ser historia patriótica y la verdad es que no nosotros como historiadores tenemos la función tenemos una función social muy importante generar conciencia histórica esa es nuestra nuestra labor tenemos una misión no lo que pasa es que no la llevamos a cabo y por eso la sociedad no nos tiene mucho respeto y tiene razón también al no tenernos no porque no cumplimos esta función entonces hay que explicarle a la gente de dónde venimos no por lo tanto Iturbide no es el autor del plan de Iguala era imposible si lo ejecuta es el jefe de ese ejército es el jefe de ese en ese momento sí pero tiene atrás a las fuerzas que hacen posible eso a la iglesia al resto de los militares y sobre todo a las gentes del dinero a las solidaridad que esas son las más importantes también pero ellas no se van a poner no tienen ejército no no tienen nada no hay poder civil en ese momento si México o lo que hoy se llama México la Nueva España la otrora Nueva España había vivido un régimen colonial un régimen de monarquía absoluta donde está el poder no existe poder civil eso es lo que no tenemos no podemos entender ¿no? antes lo entendíamos mejor creo yo los historiadores mis maestros lo entendían mucho mejor ahora toda esta historiografía que se generó hace 10 años nos ha hecho un daño es con la cual yo debato en ese libro en el prólogo de ese libro y por eso me gustaría y te agradezco mucho pues que la gente lo adquiera ¿no? para debatirlo yo no digo que estén de acuerdo conmigo no no porque eso no es lo que yo quiero lo que yo quiero es lo que tú acabas de decir Samuel la reflexión lo que nos permita entender de dónde venimos este año que estamos celebrando los 200 años de vida independiente no importa que haya sido como monarquía constitucional eso no es vergonz porque va a ser vergonzoso es la manera en que se pudo punto es el acuerdo al que llegaron no era el único proyecto que había pero era el que pudo en ese momento y bueno duró muy poquito año y medio y además pues cuando hablamos de libertad hablamos de independencia para nosotros lo entendemos pero la gente que vivió en ese tiempo es otra cuestión porque por ejemplo la cuestión esta de las juntas es muy importante todo esto que se desata después de 1808 de estructurar juntas armar juntas juntarse para decidir en lo común esto es una experiencia muy importante en parteaguas de alguna manera pero la cuestión es incluso se discutía quién es quiénes son quién es el elector quiénes van a elegir y en un primer momento se pensó que los que tenían tierra los que tenían propiedad eran los que votaban entonces el aprendizaje fue muy complicado muy difícil se luchaba por estas libertades por una república por estos ideales que pues obviamente es una aportación de la lucha es urgente pero la cuestión es esa por ejemplo incluso cuando se estructuraron los tres poderes yo recuerdo el caso cuando trabajé en Tabasco para consolidar un juez el juez tenía que ser terrateniente que tuviera sus propios medios porque no había para pagarle la realidad es que no había dinero fue un problema entonces muchos jueces decían no pues yo ya troné con mi hacienda ya fracasé con mi hacienda yo me regreso a cuidar mi tierra aquí aquí no me hacen caso y no me apoyan así que ahí se ven entonces el poder judicial tuvo esos tropiezos desde un inicio no se diga entonces había que ver incluso por ejemplo el ejército de la unión en qué terminó ¿sí? porque además otra cosa cuando hablamos de realistas el ejército realista en el ejército realista la tropa la base son criollos gente de acá que nació acá que sus abuelos son de acá y realmente peninsulares son una minoría y son procesos que hay que entender y tratar de ponernos en esas circunstancias de nuestros ancestros ¿no? y por eso es interesante reflexionar trabajos como el tuyo que considero que nos alumna mucho esta cuestión como tú lo decías ¿no? cómo se fue dando el plan y quién tenía que ser digamos el ejecutor y quién serían sus aliados porque el triunfo del plan de Iguala es precisamente que se logra un consenso un consenso con pinzas momentáneo en deble pero es un consenso que permitió esta independencia que no van a reconocer los españoles la amenaza de España sigue latente los españoles siguen ahí en San Juan de Ulúa en Veracruz en Tamaulipas es una amenaza por eso Guerrero apuesta por la expulsión por eso Santana hasta pensaba ir a Cuba a expulsarlos a los españoles de la isla de Cuba ese era el momento Samuel pero una cosa ya que tú lo mencionas cuando expulsaron a los españoles en 1827 se rompe se rompe la garantía de la unión ellos que expulsaron muchos de ellos habían sido del ejército trigarante ahí se rompe la garantía ya la única que queda bueno va a quedar la religión la rompe Juárez y luego cuando llega Maximiliano poco tiempo después estuvieron a punto de romper la independencia no afortunadamente no se logró sí esto ejemplifica lo endeble de ese plan lo endeble de esos acuerdos y al mismo tiempo ejemplifica porque tuvimos un siglo XIX que todos los historiadores se la pasan lamentando que qué horror que tantos gobiernos que tantas azonadas bueno lo que pasa es que no había un proyecto que tuviera consenso no había un proyecto entonces por eso se explica todo esto toda esta inestabilidad digamos porque es parte de la construcción del nuevo estado mexicano pues viene desde 300 años de dominio colonial no es fácil construir esto que se va a crisolar lamentablemente o de cierta forma con intervenciones extranjeras con la guerra con Estados Unidos y después de la intervención francesa no pro francesa entonces eso es lo que de alguna manera va a crisolar nuestro nacionalismo y por eso nuestro gobierno nacional habla a grito de guerra o sea que el 54 el 16 de septiembre cuando se inaugura pues es una conciencia muy latente entonces ahorita en estos momentos estoy tratando de rescatar todo lo que el ayuntamiento hacía en tiempos de ocupación porque el ejército norteamericano ocupó la ciudad de México prácticamente de un año entonces estamos viendo qué hacía México en ese momento de ocupación norteamericanos y qué pasaba cuando cuando estuvo Maximiliano en la ciudad imperial son procesos muy interesantes que yo pretendo que se rescaten a través de las piezas del mes que vamos a estar presentando de manera virtual por ahora y obviamente pues qué bueno porque esto que nos has platicado nos va a demostrar precisamente dimensionar históricamente el papel del cabildo de autonomistas de 1808 y después qué va a pasar es que es una historia complicadísima y hay gente que en un párrafo se resuelve diez años pero es otra cosa es mucho más complicado que que todo esto ¿no? entonces yo creo por el tiempo esta doctora pues este espero que se hayan quedado inquietudes y preguntas por parte de nuestro del auditorio y que nos formulen sus inquietudes que se las haremos llegar y este y obviamente pues le damos las gracias porque de esta manera el archivo histórico de la ciudad de México conmemora de una manera de gran valor una manera impresionante con usted esta este hecho porque las conmemoraciones son para eso este festejar pero también reflexionar para entendernos mejor recordar juntos un hecho eso quiere decir conmemorar no festejar recordar juntos ¿no? recordar ¿cómo lo podemos interpretar a partir de hoy? después de 200 años en realidad fíjate son pocos años o sea lo que hoy es México tuvo 300 años bajo la dominación española y apenas 200 de vida independiente todavía no se ha dado el empate o sea somos desde ese punto de vista un país joven desde ese punto de vista ¿no? hemos todavía hoy en día como pueblos estuvimos más tiempo bajo la dominación española que bajo la el México libre y soberano independiente ¿no? ajá así es bueno pues eso todo eso nos ayuda y sobre todo pues el asunto de que esto fue resultado de una revolución no fue resultado la consumación se pudo hacer por las élites porque ya estaba la revolución abajo esa tenía 10 años fueron las élites las que pactaron esa es la verdad pero porque ya estaba todo el proceso abajo ¿no? 11 años combatiendo luchando por romper las cadenas de la dominación colonial que ese es un término que a esta historiografía que yo critico ya no lo mencionan ya cambiaron de vocabulario aquí no hubo dominación colonial aquí en lugar de decir la independencia de México le llaman desintegración del imperio español o sea se supone que entonces se logró la independencia de México porque fracasó el imperio porque el imperio decidió desintegrarse fíjense qué óptica eso es lo que nos ha hecho mucho daño mucho daño y es lo que yo he tratado de combatir sobre todo en los últimos diez años donde he estado muy presente pero pero bueno son mayoritarios la verdad en la UNAM cuando menos son mayoritarios doctora te has quedado unas palabras finales a nuestro público para cómo enfocar este tipo de acontecimientos en este año de conmemoraciones a mí lo que yo llamaría un poco a que justamente en la conmemoración nosotros veamos la historia como la historia no de los individuos la historia no la hizo Iturbide no la hizo Guerrero no la historia la hacen fuerzas políticas proyectos políticos pueblos que abrazan causas y que desde luego que destacan a sus dirigentes pero ellos por sí mismos no se entienden si no se mira a la población que los está apoyando que los está llevando ahí yo creo que nos ha hecho mucho daño la biografía del poder de Krause y de la historiografía neoliberal todo se explica por un individuo todo se explica por Iturbide todo se explica por Guerrero no aquí Guerrero está representando una fuerza histórica que inicia en 1810 y que él es el representante de ese gobierno ¿no? de esa fuerza de ese proyecto político y Iturbide no tiene eso no los podemos comparar no podemos Iturbide fue escogido por estas élites que decidieron porque así convenía sus intereses en ese momento romper con España eso es lo que tenemos que explicar y olvidarnos de la biografía del poder mirar procesos históricos avalados por causas por proyectos que abrazan gente muchos pueblos enteros eso es lo que yo reflexionaría y una una buena reflexión y además muy pertinente para estos momentos le agradecemos mucho su participación y este y el archivista de toda la ciudad de México tiene abiertas las puertas para para investigar nuestros acervos importantísimos que están ahí una memoria guardada que no tiene caso si no le damos luz si no la sacamos a luz muchas gracias doctora gracias que damos sus órdenes igual para el público muchas gracias gracias doctor por la invitación espero que haya sido útil esta conversación gracias